La Constitución actualmente le otorga un grado de autonomía igual importante a las municipalidades, pero lo que falta hoy, o en realidad lo que se debería discutir mañana a propósito de una nueva Constitución, es fortalecer esa autonomía y desarrollarla de tal forma que el Gobierno Centralizado tenga que considerar a las municipalidades para la toma de decisiones. También hay que fortalecer las instancias de participación ciudadana desde las municipalidades. Los plebiscitos municipales son un mecanismo súper interesante para que las personas se empoderen y participen activamente de su vida, no solamente política, sino que local, para que ellos tomen decisiones de qué hacer con sus recursos y cómo desarrollarse localmente en base a sus necesidades y lo que ellos perciban como importante. Entonces una nueva Constitución debe no solamente reconocer esta autonomía de las municipalidades, sino que potenciarla y hacer que juegue armónicamente con los gobiernos centrales.